No, no. Eso no formaba parte del trato. Ella no tiene la culpa de nada. No es suficiente con haberla dejado huérfana. Aléjate de ella, cabrón. No te voy a mover la coca ni te voy a pasar los 700 kilos de su puta madre. Mira, si no me quieres escuchar a mí, no te va a quedar otra opción que escuchar a mis colegas. ¿Te parece bien? A unos colegas. Sí, a unos colegas. A unos colegas. A mí me va a traer a los teletavis para que me canten y me toquen las palmas y me lo explican ellos. ¿Te quieres por ahí? ¿Me vas a tomar a mí por mar, Aaron? Ya la ha perdido, tío. Tú que eres un poco tonto, ¿verdad? Ahora te vas a ir y le dices a los negros, porque son negros, que son unos teletavis. Pero no son unos negros cualquiera, ¿no? Son unos 4x4. ¡Que necesito el dinero! ¿Para qué? ¿Para quedártelo? No, para pagar las cámaras, las luces, los seguros sociales, pagar la publicidad, gastos de distribución... ¿O quieres que todo se quede en un cajón? Viendo cómo va a quedar, mejor que se quede en un cajón. Si vuestra integridad artística os parece tan importante, ¿por qué no ponéis los 3.000 pavos vosotras? Si tenéis dinero, coproducís conmigo y así nos ahorramos la secuencia. Ah, pero no, no, que ya pongo yo el dinero de mi bolsillo, ¿no? Ya me parto yo los cuernos para que salgan bien los rodajes. Yo asumo todos los riesgos. Nosotros aportamos nuestro sueldo. ¿Ah, sí? ¿Cuántas veces te han pagado a ti por hacer un cortometraje, Sara? ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Carlos! ¿Pero qué haces ahí? Así me escucha mejor. ¡Anda, bájate! ¡Carlos! ¡Me cago en tu puta madre! Carlos, si me estás escuchando... Tío, toda mi vida cinematográfica depende de ese DCP. Tienes que estar ahí, colega. Fui padre muy joven. Si mi memoria sobre tu ficha policial no me falla... ¿Tienes 20 años? Le han fallado. Tenía 22. ¿Qué le pasó a su hijo? Una neumonía. Murió con tan solo 4 años de edad. Lo siento, no tuvo que ser fácil. También tengo una hija de 7 años. Y su madre quiere quitarme la custodia. Pues eso no lo permite a usted. Sabes que es un tío de puta madre. Gracias, Daniel. Escucha, quiero que sepas que voy a hacer todo lo posible para resolver este caso. Te doy mi palabra. ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! Yo me entrego a mi trabajo para darle lo mejor a mi familia. Hago todo lo posible por darle lo mejor a mis hijos. A mi hija. A mi hija. A mi hija. Nos van a mirar con lupa y cualquier tropiezo nos tira a la investigación. Jefe. ¿Qué pasa? Tiene visita. Está todo buena. ¿Viene? Es Claudia, la cuñada de Iván. ¿Quiere que le diga que venga en otro momento? No, que pase, que pase. ¿Te crees que no me duele? ¿Eh? ¿Te crees que no me duele? Me acuerdo todos los días de mi hijo. Todos los días. Esa es tu forma de superarlo. Culpándome a mí. ¡Voy a matarte! ¡Me oyes! ¡Voy a matarte! ¡Te encontraré! ¡Donde quiera que vayas, te encontraré! ¡Voy a quitarte la vida! Puede que ahogue todas mis penas y todo mi dolor en el alcohol. Pero me das muchas lástimas, Cansi. Me das muchísima lástima. Estoy seguro de que tienes a ese imbécil ahí. Te refugias en ese gilipollas que está ahí metido en una habitación. Y que estoy seguro. Estoy seguro, ¿sabes? De que ahora mismo nos estás contenta. Podría hacer lo mismo contigo, ¿sabes? Ojo por ojo. Diente por diente. No sé dónde está. Te lo prometo. Estoy seguro de que mi hermano suplicaría a Clemencia, ¿sabes? Pero sin embargo no se le concedió. ¡A la copa, hasta ya! ¡Aléjate! ¡Aléjate de una puta vez o te mato! ¡Hablo! ¡Aléjate de una puta vez o te mato! ¡Aléjate de una puta vez o te mato! ¡Aléjate de una puta vez o te mato! ¡Aléjate de una puta vez o te mato!